Está claro que me importa Está claro que te tengo respeto Está claro que me emociono con tus cosas Está claro que me conformo con lo puesto Naturalmente tú siempre estás presente Aunque estemos muy lejos estás en mi frente Aunque no nos veamos con frecuencia nos amamos Aunque sea tan difícil tocarnos con las manos La distancia nos mata dulcemente Pero también nos une fuertemente Estos lazos que atan a lo lejos Hacen que nos amemos como dos espejos Es posible que un día todo se arregle Que podamos al fin reunir nuestras vidas Es posible que lleguen momentos más bellos Antes de que las caras cubran nuestros cabellos Yo confío que algo nos traiga el destino Que podamos vivir una vida juntos Lo de ahora es tan duro Es un desatino Pero te lo aseguro Vamos ganando punto La distancia nos mata dulcemente Pero también nos une fuertemente Pero también nos une fuertemente Estos lazos que atan a lo lejos Hacen que nos amemos como dos espejos La distancia nos mata dulcemente Pero también nos une fuertemente Pero también nos une fuertemente Estos lazos que atan a lo lejos Hacen que nos amemos como dos espejos Que nos amemos como dos espejos ¡Gracias!